Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. La atmósfera prepartida está siendo maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Sabremos más sobre los equipos dentro de poco. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Todo un monumento al fútbol y no le falta prestigio de ningún tipo. Ya tenemos la alineación. El técnico se ha decantado por cinco jugadores en el medio y solo uno arriba en punta. La verdad es que mucha gente piensa que un 4-5-1 es un sistema defensivo, pero nada más lejos de la realidad. Hablamos de una alineación muy flexible en la que se puede alternar rápidamente entre un fútbol de despliegue y uno más rocoso. La presión en las bandas es esencial, pero el centrocampista central es sin duda el motor del equipo. Hacen falta jugadores muy robustos y potentes, capaces de conservar la posesión y recuperar balones, además de tener gran capacidad de transición defensa-ataque. ¡El partido está en juego! ¡Qué buen corte! ¡Estuvo listo y evitó el peligro! ¡El portero la manda lejos! ¡Una exhibición de toque! ¡Espectáculo para la grada! ¡Como la enchufe! ¡Es prueba el disparo! ¡Buena intervención del guardameca! ¡Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra! ¡Eso te lo aseguro! ¡Abre el juego a las bandas! ¡Existe el contacto y eso es falta! ¡Espera! ¡Alta! ¡La acción ha sido clara! ¡Espera! ¡Inquecites el contacto y eso es lo que más will corre con el balón por la derecha veamos lo que hace con él que bien la ha peleado se ha quedado con la pelota y consigue recuperarla recuperan la pelota balón largo del portero busca una fisura en la línea defensiva balón dirigido a la banda y encuentra destinatario un lance muy digno de los que hacen que ver fútbol merezca la pena una lección de juego combinativo la verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición y ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr balón en largo juega hacia la banda derecha intenta colar ese balón si acaban de sintonizarnos estén tranquilos no se han perdido ni un gol el colegiado pita la falta como era de esperar una tarjeta amarilla gran juego de toque y desbarata su ataque y con esa última acción llegamos al descanso hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol buen trabajo defensivo no han perdido la concentración en ningún momento y han contenido además bien los ataques del rival así pues 0-0 esperemos ver al menos uno o dos goles en la segunda mitad todo el mundo listo que ya ha comenzado la segunda no se la puede llevar limpiamente y comete clara falta es una delicia a ver tocar el balón a este equipo y una pelota rasa la sacó la defensa córner juegan esa pelota en corto lanzamiento salta gol culminó la jugada tal y como esperaba esta es la forma perfecta de empezar la segunda parte en una sola vez que lo dejan respirar le da aire a su equipo es fortale ha demostrado una cosa es un jugador muy difícil de parar la defensa ha tratado de obstaculizarlo por todos los medios pero no ha habido manera y se rompió el candado 1-0 me parece a mi que el descanso les ha venido de maravilla buena posición y circulación de pelota pero no crean sensación de peligro la intenta deslizar a través de la defensa pelotazo en largo hacia adelante vuelca hacia la derecha no está logrando contribuir demasiado consigue imponer su físico y acaba ganando el balón trata de colarla entre la defensa venta creo que tienen que seguir así no le queda otra que apretar te doy toda la razón Carlos optan por retrasar esa pelota balón para arriba retrasan el balón y vuelven a empezar hizo bien al plantarle cara a su rival ha sido una buena maniobra prueba el pase al hueco con toda la intención está claro que la presión sobre algunos jugadores es hoy agobiante bueno está claro que su táctica va a ser apabullarlo para que no pueda crear que no tenga ninguna opción realmente más le vale rodearse de amigos porque le van a hacer mucha falta y muchas faltas además aparente para alejar el peligro se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable el solito algo que los espectadores desde luego agradecemos juega hacia la banda derecha es falta y el árbitro concede un tiro libre sabía perfectamente a lo que se arriesgaba amarilla me da que es fuera de juego sí así es ese descuido les puede costar caro tienen que darse prisa en subir la pelota porque el reloj no perdona intenta superar la defensa por bajo se están quedando sin tiempo ya tienen que mover mejor mover mejor la pelota el árbitro pita y señala falta el árbitro tiene mucha paciencia lo deja simplemente en una charla se acabó el árbitro pita el final la crónica del partido se podría resumir en un instante fatal el momento de ese error defensivo que les cuesta los puntos se marcha con una derrota muy dolorosa por la mínima pero es que si no se marca es imposible ganar concluye por hoy nuestra retransmisión solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini su análisis y sus comentarios no en serio gracias a ti es un placer estar aquí un placer estar aquí una vez que me saco una vez que me saco la carrera me saco una vez que me saco me saco me saco Gracias por ver el video.